Un oficial de la policía resultó herido durante un operativo en el cual participó vestido de civil y fungía como comprador. Sin embargo, los delincuentes al darse cuenta dispararon contra la humanidad del oficial y la policía detiene a dos traficantes de armas. Este hecho se registró en cercanía del zoológico Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz. El operativo correspondiente con todas sus unidades especializadas y se ha logrado aprender a lo presunto autor que estaba en la parte alta de este mueble y ahí mismo se tienen aún las armas. Estamos esperando al personal especializado del laboratorio y el representante del Ministerio Público para que se pueda colectar conforme a los protocolos correspondientes. Bueno, la segunda persona por cuestiones de investigación, en un principio estábamos aprendiendo o arrestando a aquellas personas que estaban ligadas a esta venta.